Plantear la situación que se está dando a través de la gran problemática que es la atracción a sangre animal. Nosotros, por nuestro estatuto, es la defensa del animal, pero en realidad nos importa que se solucione toda la problemática en su general. Bueno, acá en Paraná hay una ordenanza sancionada no hace mucho, que precisamente tendía a regular esta cuestión y a eliminar la atracción a sangre en la capital enterriana, pero por lo visto la norma, a pesar de haber sido sancionada, no tiene vigencia ni aplicación por parte de la autoridad pública. Exactamente. En realidad es una ordenanza de prohibición de atracción a sangre, que sí que no, hasta lo que nosotros supimos averiguar, no se cumple, no se cumple nada, ni en los operativos, ni en los censos, ni en las dimensiones que iban a dar al principio para que no circulen, porque justamente la ordenanza lo que planteaba era un programa progresivo, digamos, para ir eliminándola de a poco e ir dándole soluciones a las personas sobre todas las cosas. ¿Notan que esto para nada se aplica, para nada se controla? No, obviamente es algo que vemos, una realidad que vemos todos los días, somos gente que vive en barrios y obviamente lejos de solucionarse, agrava cada vez más e incluso ha llegado a empeorar en la situación de que han sacado de circulación en zonas céntricas en ocasiones a los carros y han dejado una realidad más oscura en los suburbios o en las periferias, donde se ve todavía peor esa realidad, más carros, más caballos siendo torturados en situaciones realmente inhumanas. Hemos rescatado animales que realmente están en situaciones críticas y bueno, hablamos por no solo los animales, sino también por la gente que vive en esas circunstancias, o sea, queremos que todo mejore, no es solamente querer sacarle a la gente que vive del caballo y que se sustenta de eso, sino también darle una posibilidad o una alternativa mucho mejor a esa.